Pese a que series como Shingeki no Kyo Shinisao entran en la categoría de drama, he querido hacer este top con la idea mucho más sentimental, conmovedora y triste. Mi objetivo era crear una lista con la virtud de poder llegar en lo más profundo del espectador, una lista que haga lagrimear y hasta llorar. La mejor parte es que toda aquella serie que logre sacarte una lágrima, tiene por seguro que le guardarás un ricón en la memoria y en el corazón. Naturalmente este último punto depende de la persona, si eres un cuerpo sin vida, ningún anime por muy triste que sea te hará efecto, pero si eres de esas personas que se emocionan con relativa facilidad, ten por seguro que estos animes te calarán hondo. Por último decir que me hubiera gustado incluir bastantes más series y alguna que otra película destacada también, pero el top se alargó demasiado y tuve que hacer el corte en el número 10. Estos son los 10 mejores animes dramáticos. En el puesto número 10 tenemos a Goshic. A pesar de ser un anime detectivesco no solo se basa en resolver casos, también posee una entretenida comedia y un toque romántico retro, además, como en todo drama se nos generarán conflictos que contrastan totalmente con la felicidad que provoca la serie. Esto a fin de cuentas nos genera una historia genial, que combinada con la emotividad de la serie y sus innumerables analogías, nos genera una serie muy profunda. Debe ser vista con su debida atención, ya que conforme vayamos avanzando y se nos vayan desvelando datos, se volverá quizá un poco más confusa, pero mostrará lo espectacular que es. Si hay algo en lo que destaca a Goshic es en el aspecto audiovisual. Al pertenecer al periodo entre guerras tenemos un estilo retro raro de ver en un anime, pero ideal para escenas detectivescas o de gusto dulce. Esto le da una gran suavidad y armonía al anime. En el puesto número 9 tenemos a Nohana. Si eres de esas personas que lloran con facilidad, ten a tu lado una caja de pañuelos porque vas a llorar y mucho. La música hace una excelente bancuerda y no creas que encontrarás canciones depresivas, al contrario, es un contraste bastante agradable. Tanto la historia como los personajes crean en ti una sensación de melancolía y tristeza, junto con alegría, que hace que llores sí o sí. La verdad es que se le coge cariño a todos los personajes. A Nohana es de esas historias que disfrutas desde el primer episodio, te hacen recordar aquellos momentos que vivías en compañía con tus amigos y te deja un sabor a nostalgia. De vez en cuando está bien salirnos de mundos mágicos, batallas super épicas, titanes o dramas de secundaria para centrarnos en temas más profundos, pero sencillos de entender. Los capítulos finales cuando cada uno cuenta lo que piensa y lo que ocurrió en el pasado es increíble. En el puesto número 8 tenemos F, A Tale of Memories. La serie nos narra dos historias paralelas y relacionadas entre sí. Por un lado tenemos un triángulo amoroso y por el otro a una chica que solo puede almacenar 13 horas de memoria. Puede que la historia del triángulo amoroso entre Hiro, Kei y Miyako no sea mala, pero está muy vista. Donde Hiro y Kei, dos amigos de la infancia, ven rota su rutina por culpa de la aparición de Miyako, una chica que se enamora de Hiro. Sin embargo se compensa con la otra, que es bastante más innovadora. En el puesto número 7 tenemos Angel's Beats. La historia tiene como protagonista principal a Otonashi Yuzuru, un adolescente que perdió sus recuerdos después de haber muerto y llegó a un mundo distinto. Al despertar en ese mundo donde hay una escuela, conoce a una chica llamada Yuri, quien lo invita a unirse a la Shinda Sekai Sensen, una organización que ella fundó y dirige para luchar contra Dios. Los miembros de la organización tienen como su único enemigo en la escuela a la presidenta del consejo, Tenchi, un ser con poderes sobrenaturales que se encargará de mantener el orden y la lucha contra la organización. Cualquiera que obedezca las órdenes del ángel, hagan sus deberes o acepten su muerte, pasará al cielo. La historia es algo predecible, pero se desarrolla de una manera especial, mientras van dejando perlas por el camino para el disfrute de recordarlas una vez vista. Cabe destacar que tiene un final cerrado muy emotivo, un final que nos dejará pensando y que, muy probablemente, deje a más de uno llorando o aguantándose las lágrimas. En el puesto número 6 tenemos a Nana. Nana es una historia llena de vitalidad en el más amplio sentido que se le pueda dar. Vitalidad no es únicamente energía positiva y optimismo, también es pena, tristeza y varapalos. Eso es exactamente lo que es la vida. Un poco de esto, un poco de aquello, algo alegre, algo triste, y justamente es eso lo que plasma este maravilloso anime a través de sus 47 episodios. Reiremos, nos pondremos tensos, nos emocionaremos y nos pondremos tristes. Las cosas en la vida no son blanco o negro, al igual que en este anime no podemos juzgar las decisiones de los protagonistas como aceptadas o equivocadas. Los personajes son geniales, absolutamente todos tienen carisma y mucha personalidad, y la gran mayoría de ellos caen bien en cuanto los ves. Se respira en ella una historia adulta y que puede gustar perfectamente a cualquier persona. En el puesto número 5 tenemos a Romeo por Juliet. Una historia que lleva casi 500 años de haber sido escrita y que es uno de los grandes clásicos de la literatura universal, la misma que ha tenido adaptaciones de todos los colores y sabores, ciertamente, el anime no podía quedarse atrás. Incontables pinturas, obras de teatro, música clásica, series de televisión y películas, han tomado como inspiración esta historia de amor que te puede arrancar suspiros y lágrimas. Por supuesto, no hay nada mejor que un romance prohibido, que tu hijo se enamore de la persona que podría ser tu ruina y que quieres matar. La historia rescata los puntos más importantes de la obra de Shakespeare, pero es ambientada en un mundo fantástico donde hay pegasos en lugar de caballos y duelos de espadas sobre azoteas peligrosamente altas. Venganza, traición y una historia de amor es lo que encontraremos en Romeo por Juliet. En el puesto número 4 tenemos Ayashino Ceres. Cuenta la leyenda de Ceres, una doncella celestial que mientras se bañaba en un río, un hombre la vio y tan asombrado quedó de su belleza que decidió robarle el manto para que no pudiera volver al cielo y así poder casarse con ella y tener hijos. Parece ser que hay varias versiones de esta leyenda. Unas cuentan que la doncella recuperó su manto y se fue a los cielos abandonando a su marido e hijos. Otras que utilizó el manto para volver a los cielos pero acompañada de su familia. Y otras que no recuperó el manto y vivió para siempre en la tierra. Y en esta leyenda se basa Ayashino Ceres. Una serie dramática donde encontrarás muertes y muertes muy crueles. Hay momentos graciosos aunque no nos encontraremos con muchos enredos amorosos. Los personajes me parecen que están bien estructurados y que tienen cada uno su personalidad. En el puesto número 3 tenemos Angel Sanctuary. La trama de esta historia se basa en la lucha de dos bandos celestiales. Los ángeles del cielo y los ángeles del infierno. Pero en este caso los malos son los ángeles del cielo debido a que en nombre de Dios cometen sus crímenes. El ángel Alexiel se une al infierno para declarar la guerra a Dios. Esto lleva a que ella sea condenada a un castigo divino que trata de separar su cuerpo y alma la cual sería reencarnada en un ser humano que siempre moriría de una forma trágica y dolorosa una y otra vez. La animación es minuciosa de ambiente gótico. El diseño de algunos temas es lúgubre y de otras muy luminoso lo que provoca un gran contraste. El guión es hábil pero caótico al tratarse de tres sobas. Pese a ello es muy recomendable. En el puesto número 2 tenemos Asura. En este caso lo que tenemos aquí es una película. La trama tiene como protagonista a un pequeño en una época de hambre absoluta en el Japón medieval la cual llega hasta tal punto que el protagonista Asura está a punto de ser devorado por su propia madre. El protagonista tiene que sobrevivir casi desde el primer momento que nace y apartado de una educación y de la sociedad se convierte en una bestia que come todo ser vivo viviente. Dentro de este estilo de vida se encontrará con Wakase y el monje budista que intentarán llevarlo por la senda humana. Aunque Asura no cuenta con una animación de alta calidad tiene unos modelados en 3D lo suficientemente buenos como para no distraernos de la historia. Por contra, esta película tiene tres grandes puntos fuertes y estos son el uso de los colores, la ambientación musical y el mismo protagonista. Sin llegar al nivel de una obra maestra disfrutarás de una película muy entretenida y emocionante y algo sangrienta también. Y como no, sin sorprender a nadie en el puesto número 1 tenemos a Clannad y Clannad After Story. Es cierto que no sorprende a nadie pero Clannad se merece de sobras liderar este top por muchas razones. Estamos ante una historia hermosa, romántica y muy dramática. Seguramente el argumento no te suene muy original pero a medida que avanza se desarrolla algo bastante bueno. Como bueno e ideal es el desarrollo de los personajes sin dejarlo a medias. Clannad tiene la virtud y capacidad de llegar en lo más profundo. After Story tiene un punto más dramático, adulto y trágico que el anterior. Sin embargo, se sigue con la misma idea de las buenas acciones y su recompensa. Recomiendo este anime a todo el mundo sin excepción. Clannad, como muchas otras son de esos animes que tienen que ser vistos en algún momento de la vida. Lógicamente siempre habrá gente que no le termine de gustar pero como mínimo se merece una oportunidad. Drama y romance en estado puro. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado y hasta pronto.